Este 2024 es de los denominados año bisiesto. ¿Y qué es eso? Es un año que tiene 366 días, hecho que pasa cada cuatro años, agregando un día más en el mes de febrero, en específico el 29, agregó Emanuel Ríos López, investigador de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Nosotros sabemos que el movimiento de traslación de la tierra es de un año, que es un año, 365 días para fines prácticos, pero realmente la duración de un año no es 365 días. Si somos más exactos o más precisos, esta duración tiene un poco más, 365.25 días para redondearlo. Es decir, tenemos un cuarto de día más y es de aquí donde se ve que cuando llegamos al cuarto año, sumamos los cuatro años y entonces completamos un año, nos vamos sumando una cuarta parte y cuando tenemos cuatro años ya tenemos este día adicional. Señaló que existe otro concepto en juego, que tiene que ver con los movimientos de la tierra alrededor del sol, pero aquí tiene que ver con el inicio de las estaciones del año. Por ejemplo, ya está cerca el inicio de la primavera y agregar el día del año bisiesto se hace para ajustar estos eventos astronómicos como lo son el equinoccio de primavera y otoño, así como los hosticios de verano y de invierno. Esto que va a implicar que los inicios de las estaciones del año se desfasarían. Entonces, esto de agregar un día extra cada cuatro años se hace para mantener sincronizado el inicio de las estaciones. Universidad Autónoma de Sinaloa